Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Hoy tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Porque esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Tú que recuerdas quizá a tus padres o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Y por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa, está Navidad Ven a mi casa, está Navidad